En este vídeo vamos a ver que la gestión de contenidos se hace de forma similar tanto en la web de centro como en el blog personal. Lo único que hay para acceder a ellos debemos ir por sitios distintos. Vamos a acceder a la web personal, el usuario, que es el director de un centro que tendrá tanto acceso a los contenidos del centro como a los contenidos de su blog personal. Al acceder iremos directamente a su blog y si hacemos clic en el enlace contenidos accedemos a sus contenidos personales. Por ejemplo podríamos añadir un contenido donde seleccionaríamos tipo, cancelamos esta operación y ahora vemos que para ir a gestionar los contenidos de la web de su centro tiene que acceder al menú Mis espacios web y acceder al enlace de su propio centro. Aquí buscamos la pestaña de la página administración donde podemos tener entre otras cosas el gestor de contenidos donde vemos que si hacemos clic en añadir contenido tenemos exactamente lo mismo que teníamos en nuestro blog personal. Ese es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.